Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. Música El calendario litúrgico celebra el 2 de septiembre la fiesta del Beato Severino y el santuario recuerda la memoria del Señor de Monserrate. Este famoso santuario construido por los españoles en el año 1640 en una montaña de 3.131 metros de altura, desde donde se divisa gran parte de la extensa sabana de Santa Fe de Bogotá, es visitado por miles de peregrinos diariamente. La construcción de esta primera capilla con su monasterio fue una obra muy difícil por la altura de 510 metros sobre la sabana de Bogotá. Pero los entusiastas bogotanos colaboraron subiendo materiales sobre sus hombros. El maestro Pedro de Lugo fue el encargado de hacer una bellísima imagen de un santo Cristo caído y clavado en la cruz. Hoy esta impresionante imagen del Cristo caído se conserva en un grande camarín de vidrio donde los millones de fieles que anualmente la visitan puede admirarla perfectamente. Alí se obtienen grandes milagros porque, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículos 28, según sea tu fe, así serán las cosas que te suceden. Porque lo que obtiene el milagro no es la imagen sino la fe. Este santuario ha soportado cuatro fuertes terremotos, sin que le haya sucedido nada a la estructura. Esto también recuerda lo que dice Mateo en el capítulo 7. Aunque lleguen los huracanes de la naturaleza, no cae, porque está construida sobre roca. En 1915 se construyó el nuevo templo en vista de la gran afluencia de peregrinos y cada domingo los visitantes y los bogotanos llegaban cada uno con un ladrillo. Los albañiles solamente cobraban la mitad del salario y la otra mitad como regalo al Señor. Esta construcción fue un concurso de generosidad que Dios ha bendecido muchísimo. Hoy, este sagrado lugar de devoción es un gran centro turístico que hace más bella la ciudad desde donde se admira el majestuoso templo. Pero lo más bello es ver a los devotos subir a pie durante siete domingos consecutivos como ofrecimiento amoroso al Señor de los Milagros de Montserrate. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias por ver el video.